Música Se ha comentado en el barrio Se ha criticado en la esquina Y un hombre se ha suicidado Está todo matriado Y no se sabe por qué La vida en mi es argentina Alba se va a ganar de ver Al ver que es otro malo Al ver que es otro malo Que no se sabe bien Tiene las manos amarillas Tiene el respeto rumbido Tu dinero clavido quemado Y sus huesos ya están pegados 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 Te los pido de buen cariño, porque este internacional va a ir a ver, no es para hablar más de nada. Vuelve a la droga, mi lado hermano, no vas a brincarte, parece lo que le toman, no. La vida tiene tantas cosas, que tú puedes disfrutar, si tienes con esa droga, seguro te va a matar, ya lo verás. Y donde están las papas, a ver, este tema.